Me alegro de que por el momento le guste el piso. Le presentaré a algunos de sus nuevos vecinos. Esta señora vino hace poco. Decoró las habitaciones con mucho colorido y puso espejos y lentejuelas por todas partes. Además es muy sociable. Todos los días se le llena el piso de jovencitas y de visitantes. También vive este matrimonio. La pobre mujer no para de velar por la situación económica de su casa. ¿Apenas saldrá de compras 5 días a la semana? En cambio el marido siempre lleva una cara de estresado que no puede con ella. Andando con juguetitos y bueno... Veamos otro piso. Esta es Doña Quimera. Sí, la adivina de la tele. Justo cuando dijo que se iba unos meses de vacaciones, un hombre muy simpático de Marruecos empezó a vivir en su casa. Pero ella ha vuelto ya y el tío sigue viviendo ahí. Luego está este vecino que lleva escribiendo un libro desde hace 20 años. ¡Es filósofo! ¿Sabe aquello de ser o no ser? Pues lo inventó él. Mejor salgamos, me parece que tiene visita. Y por último la señora Elena. Mira esta foto de antes de la operación. Ahora es así. El de las vapas no es su marido, sino su cuñado. Desde que ella se operó y su marido anda de viaje, andan bastante compenetrados. Espero que se lleve bien con todos. De todas formas, venga este próximo viernes 29 de junio a las 8 de la tarde que vamos a juntarnos todos en el Centro Cultural de aquí de Alpedrete. Y así podrá conocernos mejor. Teatro de aquí presenta... Solo para parejas.